Hay un informe de la Comisión de Ética que tiene que abordarse y tiene que ponerse al voto. Yo les pido, les invoco que evitemos ya las alusiones porque si no vamos a entrar en una discusión. Señor Presidente, en este caso lo primero que debería hacerse es que la Comisión de Ética diga que la prueba presentada por el congresista Lescano es falsa. Si no se desmiente esa prueba que el congresista presenta a su favor, estaríamos creando un precedente de sancionar a un congresista sin pruebas reales. Lo que sí sería una vergüenza es que haya parlamentarios que voten presidente sin leer el informe. Porque esa famosa prueba que él sorprendentemente ha encontrado está ya analizada en la página 19 del informe. Presidente, el congresista Johnny Lescano ha manifestado que tiene un perito de parte, el señor Gino Rojas. Aquí hay un documento, presidente, que está en la web y que todos lo pueden buscar y encontrar. Este señor ha jaqueado una cuenta en Chile y por eso la Fiscalía lo denunció. Entonces, ¿tiene credibilidad este perito de parte? Lógicamente, pues es un perito de parte, él le paga, tiene que salir a favor. Pero sí nos da mucha pena y preocupación que algo que debería estar en el centro del debate, que es las situaciones de acoso que viven permanentemente las mujeres en nuestro país, en todas las instancias, en todos los niveles, de todas las condiciones, sea hoy objeto de una disputa política. Pero en otros casos similares, el señor Mamani, la congresista Noceda, ¿cómo se instigaba? ¿Cómo se maltrató a la denunciante? Han votado a favor 74 señores congresistas, 0 en contra, 15 abstenciones, más arados. Verde, 75 a favor. Ochoa, verde, 76 a favor. Ha sido aprobado el informe final número 19 de la Comisión de Ética Parlamentaria y de la Resolución Legislativa del Congreso. Señores congresistas, vamos a suspender la sesión.